Americanino presenta Surco en Rock and Pop Con Cristiano dimos cuenta que ese espacio era necesario No teníamos lugar antes para comprar discos físicos Y necesitamos en el fondo hacernos cargo de ese problema De alguna manera Lo sentíamos como un problema en el mercado en general Y que los músicos chilenos, sobre todo los actuales No tuvieran el espacio necesario A mí me da la sensación que el comprobar de vinilo Es más hombre que mujer, por ejemplo Y también de cierto rango etario Y hay gente muy melómana Y que les gusta mucho el formato Pero más que nada yo creo que tiene que ver con la cosa romántica De atesorar un objeto Y ver un objeto en un tamaño importante, relevante Que no te hace de discos que yo súper recomiendo Por ejemplo, Matorral Ese disco está muy bueno y no se encuentra en CD tampoco Esa es la única manera de escucharlo en ese formato Rock and Pop y Americanino Están presentando Surco, hoy Gabriela Villalba y Cristian Malhuenda Los creadores de la tienda nacional Como es que el barrio igual es un barrio bien bohemio y cultural Hay hasta librerías, tiendas de música Hay un cine, diseñar arte, biógrafo Entonces igual un lugar bien propicio para tener una tienda así Sí, la idea es como tener todo lo que sea para música estilena O sea, sin discriminar ni estilo ni nada Lo único que pedimos es que sea al menos un formato presentable O sea, no que sea una copia grabada en la casa con un plumón Yo creo que precisamente es como el objeto de conexión O sea, tener el disco en un formato grande Con el arte precioso, no sé Que esté bien cuidado Yo creo que ya da mucho más atención que comprar un MP3 O sea, más gente ya firmó un MP3 Americanino presentó Surco en Rock and Pop